Estoy en otro código, viajes astrales, sumo dígitos y daños colaterales Mírame fumando triste bajo los soportales, soportales socrates, valiente sin coraje Nadie sabe nada de estos viajes, de estos imposibles planos astrales Dioses mundanos, hermanos de otra madre, los perros como yo es raro que ladren Dimensiones paralelas, vértices, infinitos, infinitos vértices, increíbles vórtices Escribimos lejos de estar felices, números primos, siglos distintos Dando vueltas en circuleos como hélices, ya solo creo en Miguel de Libes Estas líricas en mi dolor viven, mi bica que bajo el amor sobrevive Herejes de una religión en alza, y una moral en decadencia Observando la lluvia y su danza, analizando el porqué de la conciencia Yo, 2019 Vértices infinitos Yo, yo, yo Bola de cristal sin vidente Puentes, túneles, burdeles, delincuentes, clientes, fuertes, prematuras Figuras que solo tienen voz a oscuras Secreto de confesión como el cura Heridas interiores que no tienen cura Como las serpientes de piel mudan Camperos de pega, a mi no me duran Baldosas frías, frágiles pero duras Hacen y luego callan como putas Ese culto no es para personas cultas No insulto, bifurco, las rutas El silencio es un acto que abulta El ruido es banal, no la música carnal El principio a veces es el final En este mar no hay mal Rivas en el Taj Mahal Herejes de una religión en alza Y una moral en decadencia Observando la lluvia y su danza Analizando el porqué de la conciencia Estoy en otro código Viajes astrales Sumo dígitos y daños colaterales Mírame fumando triste bajo los soportales Soportales, valientes, sin coraje Nadie sabe nada de estos viajes De estos imposibles planos astrales Dioses mundanos, hermanos de otra madre Los perros como yo es raro que ladren Esto ha sido Mar de Mar de Matales Esto ha sido Mar de Javi Pa Mar de